Lógicos muy interesantes, pero bueno, se van a hacer motivo ya de otra plática, nos ubicamos en este espacio. Por acá, también, estos son los territorios que se ven, estos peñiscos, impresionante. Entonces, aquí desde Tepoestlan fue donde nació Seacatopilzi. Fuemos la dimensión, nada más para tener un comparativo de las distancias. Toluca, Ciudad de México, ahí está Matlán de Quetzalcóatl. Tuna todavía no aparece, son varios kilómetros. Tuna está hasta acá arriba. Entonces, esta fue la distancia que tuvo que recorrer este Matlán hacia esta zona. Aquí está justamente el vigilante, llamado así este Atlante. Una distancia, pues, considerable, ¿no? Entonces, retornando a nuestra presentación, podemos ubicar en la parte inferior a Chimalma, justamente. Aquí está la madre de Tepoestlan, de Quetzalcóatl. Y, en la parte superior, podemos ver a esta representación de Hecat, con estos atributos en el viento, en la mirada profunda. Y este gorro representativo del ciclo de los tiempos. Y cómo este pez, esta divinidad, que eso también es un símbolo de Quetzalcóatl, este pez, desciende para introducirse en su madre, introducirse, germinar, para dar ese aliento de vida, para encontrar su descenso y su paso por los ciclos de los tiempos. Entonces, un día, Chimalma fue a bañarse al río. Mishkoat la vio y quiso tomarla, pero la joven le presentó batalla y lo derrotó. Entonces, él dio la orden de que la encerraran en un monasterio y la entrenaran como futura reina de los toltecas, los chicocotitlas. Un dios llamado Kamashli, por otro nombre Mishkoat, tomó por mujer una diosa llamada Chimalma, de la que tuvo hijos, entre los cuales había uno de nombre Quetzalcóatl. Esta nació en Michatlaco, fue entregada a sus abuelos, pues su madre murió al darle a luz. Esto es lo que nos cita la teogonía de los mexicanos. Michatlaco se compone de Michin, pez, atlauco, barranca, barranca del pez. Es un nombre del cielo teológico. Aquí en esta lámina, pues podemos ver justamente en Michatlaco, cómo se posa ahí en esta barranca del pez. Entonces, vemos ese simbolismo. En esta imagen, pues podemos ver una almena con esta representación también de esta serpiente emplumada. No sé si tiene un cuerno propuso, lo que es un nariz. Y estas representaciones de los siglos, de los tiempos, con estas escamas que año con año va mudando de piel, va dejando una historia en ese cascable. Entonces, continuando, en la actualidad, no existe ningún pueblo de ese nombre, Michatlaco, pero la cita siguiente remite a Huitznáhuac, nombre antiguo de Morelos. Fue Michcoat a conquistar Huitznáhuac y salió a su encuentro la mujer Chimalma, se echa con la mujer de Huitznáhuac, la que luego se empeñó a Ináles de Cuautitlán. Entonces, como recordamos, Cuernavaca es Cuautitlán, Morelos, corresponde a Huitznáhuac. En la siguiente cita de Jerónimo de Mendieta, en la historia eclesiástica indiana, se nos dice, Estando en tierras de Cuernavaca, Cuautitlánhuac, y en cierta caverna, dos personajes llamados, el Oshomoko y ella, Sipactonal, pareció bien a la anciana tomar consejo de su nieto, Quetzalcóatl. Si recordamos, ¿qué fue lo que hicieron Oshomoko y Sipactonal? Pues bueno, además, ellos fueron los que crearon este calendario, que por cierto se llamaba Tolteca Xutlapuali, o la cuenta Tolteca del tiempo. Un mito conservado en un pueblo de Tepoztlán recuerda a Tepoztecatl, el hombre de la espada. Entonces vemos la relación que hay entre este sitio de Tepoztlán, más grande que el Zalcóatl, Michatlaco, y también en Cuauhnáhuac, lo que sucedió con esta cita que tuvo el Zalcóatl con sus abuelos Oshomoko y Sipactonal. Entonces, estado de Huitznáhuac o Cuernavaca es nuestra tierra santa. Y estas son unas de las representaciones también más antiguas. Recordar, como tuvimos oportunidad de hacerlo a lo largo de nuestra emisión correspondiente a la cultura Xochicalco, así denominada, ese territorio de Huitznáhuac tiene una historia muy antigua, muy profunda, muy arraigada, pero también muy misteriosa y desconocida. Como vimos, esta tierra de Huitznáhuac la ocuparon las Olmecas, así llamadas, en este centro de los más antiguos que hay, en el caso de Dos Pilas, pero sobre todo en el caso de esta hermosa ciudad que tuvimos oportunidad de conocer y hacer un recorrido por ella, que tiene asentamiento en Olmeca anterior a 1500 años antes de Cristo, 1500 a.C. esta ciudad de Morelos, con ocupación Olmeca, su nombre es Chalcatzimbo, Chalcatzimbo Morelos, y hay representaciones de esta serpiente emplomada y de serpientes que devora a un hombre que lo escupe, el cual nos habla de la herencia profunda, la herencia antigua que hay aquí. Esta es nuestra tierra santa, nuestra tierra sagrada, Huitznáhuac, estado de Morelos actualmente. ¿Qué sucedió después? Bueno, Hidberto Jiménez Moreno identifica a este personaje con Topilce, que Postecatli no fue un personaje único, sino el nombre de la dinastía reinante de Huitznáhuac, siendo su último representante contemporáneo de la invasión española. Es probable que la barranca del pez se encuentre en alguno de los parajes que se extienden entre los pueblos de Tepoztlán y Yautepec. Entonces, ya tuvimos la oportunidad de ver hasta acá, nos dice el vigilante, ahí está la zona de Tula, Xucotitla, hasta acá está Matlán de Quetzalcóatl. Regresamos a Matlán de Quetzalcóatl, y pues identificamos lo cerca que está Juan de Tepoztlán, Matlán de Quetzalcóatl, y acá arriba, ¿no?, el Tepoztlán. Aquí se ve una vista panorámica. ¿Dónde está Yautepec? Vamos a hacer este recorrido. Pero, en específico, como vimos, no hay el nombre definitivo, pero hay teorías, que nos dicen que igual hay cerca de las barrancas de Matlán, y vemos que en Guetzalcóatl, en lo que es Cuauhnáhuac o Cuernavaca, también en este Tepoztlán, en este Tepoztlán, y el otro sitio que nos indican es Yautepec. En Tepec está... Acá hay un Yautepec que está aquí. Como podemos identificar, pues eso es la... Es una zona también relativamente cercana. En Chautepec, Tepoztlán, Tepoztlán, perdón, y es estos territorios, ya no sé, parajes, tierra sagrada, ¿no? Es esta. Tepoztlán. Y pues de aquí, hacia donde más ya vimos, ahí está Cuauhnáhuac, y el Tepoztlán forman un triángulo interesante, ¿no? También. Acá arriba el Zócalo, entonces, Tenochtitlán hacia el norte. Más al norte, Tenochtitlán pasando también, aquí hubo una ocupación, aquí cerca justamente de lo que es Tlanepantla, de Tena yuca, de Tisa yuca, y acá tú la leyenda. Entonces, continuando con nuestra presentación, ya ubicados en este espacio, esta tierra de Tepoztlán, pues también ha sido testigo de eventos llenos de historia, y es un corazón místico en el territorio de Anáhuac, Cuiznáhuac, Morelos. Un día, mientras Chimalma se bañaba en una cueva, ubicada en la barranca de Michatlauco, se le apareció un pez, que le entregó una cuenta de jade, ella la guardó en su boca, mientras regresaba al templo donde vivía, tragó la cuenta, de lo cual quedó embarazada. Este relato es simbólico, y forma parte de la mitología universal. En Anáhuac, el simbolismo se acentúa, pues el Náhuac, el cielo y el océano, tienen el mismo nombre, Teoatl, o agua divina. Por eso, Mishkoat, también recibió su apodo como Mimish Xionel, o el pescador de la preciosa verdad. Esta es una representación donde podemos ver atributos de Mishkoat, como padre, como morador también de esa bóveda celeste, de esa vía láctea. La cuenta de jade, o turquesa, que fecundó a Chimalma, tiene un sentido espiritual, pues representaba lo precioso, el aliento y la vida. Daba nombre a la diosa de la energía vital, Chalchutlicue, o la de Falda de Hades. Se vio como una moneda de alto valor, por lo que contenía el concepto de Masegwalisli, merecimiento, o también, equivalente al rescate. Esto explica su destacado papel en el mito, ya que el descenso de Quetzalcóatl, fue interpretado como un acto de rescate, y salvación colectiva. Entonces, aquí vemos, a Chalchutlicue, una representación de Chalchutlicue, de la Falda de Hades. Y también, él nació de la Virgen, cuyo nombre en el cielo es Chimalma, Chalchutlicue, que quiere decir, la piedad preciosa de la penitencia, o el sacrificio, se nos dice el Códice Teleriano. El Códice Vaticano nos dice, declaran que el supremo dios, Tana Catecutl, hizo nacer a Quetzalcóatl, sin intervención de mujer, por su solo soplo, cuando envió a su embajador, y lo anunció a la Virgen en Tuna. Dicen, que él salvó al mundo, con su penitencia. Aquí ya vemos, una descripción, bastante asombrosa. Entonces, declaran que el supremo dios, Tona Catecutli, Tona, bueno, Tona Cayot, es nuestra carnalidad, el señor de nuestra carnalidad, en principio, creador, hizo nacer a este, Quetzalcóatl, este mensajero, de la serpiente emplumada, en intervención de mujer, por su solo soplo. Entonces, se envió a su embajador, y lo anunció a la Virgen en Tula, ahí en Chicocotil. Entonces, ¿de qué nos está hablando, este, este Códice Vaticano? Dicen que él salvó al mundo, por su penitencia. Una Virgen en Tula. Es que no las vírgenes, este, vienen del occidente, no, había adoración, a culto femenino, a la Madre Tierra. También, desde el, principio de los tiempos. Esto, es importante, tenerlo presente, estos anunciamientos, eh, después de todo este discurso, de politeísmo, y de sacrificios, y demás, es importante tener, en cuenta, ¿no? Como, eh, es difícil,